Chiqui tienes nuevo mes, nuevas posibilidades de ganar diamantitos Lo único que tienen que hacer si ustedes requieren una recarga de mil, dos mil, tres mil, cuatro mil, hasta cinco mil diamantitos Lo único que tienen que hacer es suscribirse, activar la comandita, dejar su like y comentar su ID por la parte de la sección de los comentarios No se les olvide que si no hacen eso no van a recibir nunca diamantes Y ojo, que yo estoy revisando la gente que hace eso, la gente que sigue lo que yo les digo Porque yo tengo algunos hacks para averiguar que persona lo está haciendo Háganlo ya mismo ¿Qué pasa si queréis hacer un nuevo video? El día de hoy les traigo un nuevo videito, bastante pero bastante bueno, bastante pero bastante importante Y sobre todo de su sección favorita de los videos que tanto les encantan a ustedes Nuevo código para el día de hoy Y chiquitines, hoy si no se me olvidó, aquí tengo al Pachón Gamer Por favor Se me lengua la traba Por favor no se les olvide tomar agüita porque la agüita es realmente vida Así que chiquitines, ya saben cómo funciona esto Acá bajito en la primera línea de la descripción Yo les voy a dejar una página web La cual el día de hoy va a ser gustador y por el apartado de Aprovecha el nuevo código de caja de tiempo ilimitado Y carnalitos, lo que tienen que hacer ustedes es sencillo básicamente Ustedes primero que nada se van a poner a leer toda esta información que realmente es buena Y no se preocupen chicos que ya vienen artículos nuevos literalmente Artículos totalmente funcionales literalmente Así que chiquitines se ponen a leer toda esta información ¿Ok? ¿Por qué les digo? Porque como se los repito una vez más Siempre a veces en apartados así intermedios van a aparecer paréntesis Y en esos paréntesis van a ser códigos nuevos Así que chiquitines lo único que tienen que hacer ustedes es simplemente buscar esta imagen Que está siempre abajo de esta imagen O sea, esta grandota siempre va a ver acá un botón o alguna imagen O siempre va a estar arriba de este video En este caso sería esta Bien chiquitines, así que ustedes le tienen que dar click a cualquiera de las dos No importa si es a esta o a esta Una vez ustedes le van a dar un click Los va a dirigir a otra página En esa otra página ustedes solo tienen que esperar 60 segundos exactos ¿Ok? Imaginemos que ya llevamos 40 segundos Seguimos ahí, shalala, shalala Seguimos esperando Una vez esperando Pues simplemente vamos a llegar a esos 60 segundos Esperando esos 60 segundos chiquitines Van a cerrar la pestañita en la X Van a regresar a la página web Y una vez regresando a esta página web Simplemente van a tener que comenzar a bajar Van a leer esta información ya de por último Y simplemente van a tener que terminar bajando, bajando y bajando Otro poco y otro poquito En la franja azul van a tener el código del día de hoy Totalmente gratis, totalmente fácil y sobre todo totalmente sencillo Así que chiquitines por mi parte Esto sería todo Nos vemos en la próxima Adiós Bye Bye